Sí, la verdad que feliz, ya tenía ganas de volver a jugar en Liga, de poder ayudar al equipo y además encima con resultado favorable, como dices, portería cero, tres puntos que encima nos da mucha confianza, nos da moral y nada, a seguir. Sí, la verdad que el inicio ha sido inmejorable, ya te digo, invictos de momento, con buenas sensaciones, ganando, ha llegado a portería cero, siendo fuertes en casa, creo que es la línea a seguir, creo que tenemos que hacernos fuertes desde ahí, sabiendo que quedan muchos partidos, queda toda la segunda vuelta por delante, que esto es muy largo y que el equipo sabe que tenemos condiciones y capacidad para poder luchar por estar arriba. Bien, la verdad que al final el equipo afronta la semana diferente, cuando ganas el fin de semana y además aquí en casa, mantiendo a puerta cero, un resultado que necesitaba el equipo para acoger moral, para afrontar la segunda vuelta con esa mentalidad positiva y con el conocimiento de que tenemos mucha capacidad y muchas condiciones para poder luchar por cosas mayores de las que estamos luchando a día de hoy y bueno, pues a pelear lo que queda. Nada, será un partido complicado, al final ellos un filial, querrán ser protagonista, querrán tener el balón con jugadores de alta calidad, pero bueno, al final también es un campo grande, que estará en buenas condiciones, que a nosotros también nos beneficia, porque creo que también tenemos muchas condiciones para poder jugar el balón y para ser protagonistas y bueno, será un partido bonito.